muy buenas a todos gente soy elis otra vez y vamos con la segunda canción del día gente la segunda canción del día para nuestro amigo cancerbero esta vez de la mano de norick sí de rapper school qué vamos a hacer de ellos dos juntos freestyle en lima perú sí vamos a dedicar lo que es el freestyle este a nuestro amigo gol de orox un saludo muy grande campeón que me la pediste hace un montón de tiempo y estuve a punto de hacerla ayer nos encontramos en otro canal en el canal de cosas de rafa a los dos y me dijiste que bueno si me acordaba de vos y esto que el otro que sí y te dije justo iba a ser tu canción mañana lago y acá estamos haciendo la canción bueno el freestyle que nos pidió el gol de orox así que dedicada para vos campeón un saludo muy grande y también va dedicada para perdón nuestro amigo a maury marichal a maury marichal un saludo muy grande que la canción que hice ayer de cancerbero me la habías pedido y se me traspapeló no sé por qué es que tengo tantos pedidos con tantos nombres tantas cosas que siempre alguien me queda pendiente pero ustedes no se enojen cuando quedan pendientes me lo dicen que hago lo mismo que le dije ayer a nuestro amigo a maury que en la siguiente que haga de ese artista se la dedico y acá estamos dedicada también para vos a maury un saludo muy grande campeón y el vídeo lo sacamos del canal oficial de ad el canal oficial de ad luego lo dejaré en la descripción dejaré también el enlace para que el que quiera ir vaya y se suscriba al canal para darle una mano a los canales de los demás y también voy a comentar una cosa que ya lo comenté en la canción de ricardo arjona que hicimos hace un rato de nuestro amigo de guatemala tengo dos amigos nuevos en el canal ellos dos tienen un canal que se llaman los traviesos tv gente los traviesos tp corta es un canal que no tiene que ver con música pero hacen de todo para que la gente se divierta hacen retos hacen el último vídeo que subieron es un cuadro que se hicieron ellos para ponerse en el estudio donde graban y todas cosas así es un canal que es para pasárselo bien para divertirse son dos chavales jóvenes 13 y 14 años nuestro amigo christopher de guatemala un saludo muy grande para él nuestro amigo de nelson de república dominicana también un saludo para él los dos viven en eeuu por circunstancias de la vida tuvieron que irse de sus países a eeuu y bueno están viviendo ahí y son jóvenes hacen sus vídeos sus cosas y me pidieron si podía nombrarlos en el canal y acá estamos gente si esas para ayudar el canal de elis toledo ayuda gente de la manera que podemos así que también les dejaré la descripción del canal de ellos para que vayan a suscribirse dejaré el link en la descripción del vídeo este dejaré el link de su canal no cuesta nada gente no cuesta nada cuando terminamos de ver el vídeo vamos a la descripción le damos al link del canal de los traviesos tv y cuando llegamos al canal le damos a suscribir y listo gente no nos cuesta nada y a ellos los haremos felices porque en subir a su canal crecerá su canal y eso está bien gente hay que ayudar a la gente si si nosotros ayudamos a la gente la gente nos ayuda a nosotros eso es lo importante si somos buena gente la gente es buena así que vamos a darle una mano a nuestros amigos los traviesos tv gente si sin más vamos a ir con esto que les digo norick cancer vero freestyle en lima perú un encuentro que tuvieron nuestro amigo norick de rapper school con nuestro amigo cancer vero y salió esto gente se consuelen con este ritmo de destraje y ustedes bailen como tutaje para caleta de caje no puedo aportar en un viaje de primera clase siento más mejor que prenderte un pase a mí sabe que puedo hacer que apase todas las picas y las bases que me ponga en pocas la palabra raja como con la conga usted propone y ponga y el verso que yo suelto uno cada vez que converso explícito y insisto como usted va a decir que yo tengo talento no 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 tengo más que eso demuflo demasiado espeso y tus últimas oraciones y rezo yo no creo que te sirvan de nada porque te no para mí ya con la ensalada que como en el desayuno asumo que en esto soy tan fuerte como un luchador de sumo más fuerte can más fuerte que un luchador de sumo gente esto por lo que veo se está grabado con un móvil si esto está ellos ahí empezaron a hacer así un freestyle empezaron a rapear a tirar así sus rimas y alguien con un móvil lo estaba grabando y después se ve que lo subieron gente el sonido no es muy bueno del todo que digamos la imagen está bastante bien pero bueno hay que prestar atención y escucharlo a nuestro querido can servero nuestro poeta venezolano gente seguimos ahí que dentro un poquito me imagino que entrará a norick no como una cita todo el que me tire debe considerarse masoquista porque esto yo no lo practico yo lo improviso chico así que cierra el pico y el cosico que sabe que el pará quiere aquí me tiene el pará quiere aquí me tiene así que delelelele yo 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 el que aquí yo lo voy tras de mira traje un convoy hoy por hoy en el estilo te lo doy quien soy hoy yo soy el combo me conocen como martín inciso quiero que nos hizo soy el mestizo con el pan serviros de los dos los dos y el medio y mi bueno ahí estamos escuchando a Norik pero no aparece no sé por qué no aparece pensé que aparecería en la imagen él pero no aparece me pareció verlo sentado por ahí pero no sé que no puede que pocas palabras que escuchan mis temas y menes no les conviene inveterse conmigo le doy el macedorio y le castigo hasta por el ombligo y es que no saben bien hermano en esto yo soy un gusano en realidad venezolano que ando aquí en Perú con el molly rapper school es que hay monstruos de sangre azul grabando el Facebook team porque empezó el fin y como cáncer pero empezó pesando el pero tú dirás cómo va a ser peso pesado ese flaco porque grabando es muy viejo y tú eres un novato sensata manera de decirte rata sigue cantando pa tu puta y tu gata que ya me da lata porque siempre trata pero cuando un vencero gana entonces la empata tú sabes bien lo que quiero decirte ustedes son como aves que caen en el artiste pocas palabras un chiste y lo mejor del caso un chiste del cual ya te registe porque insiste tratando de rapear conmigo si sabes que el resultado siempre es un castigo lirical letal matarlo está criminal en pocas palabras pero violó como el sexo anal es un infierno demasiado perverso que sale cuando hablo también cuando converso por el universo entero vuela así que tú sabes que el cáncer pero la abuela es la sabiduela saquen la jefuela y sigan hablando por ahí de mi poro vuela porque en realidad no saben nada en pocas palabras son una cagada son un cero a la izquierda son una mierda ninguno se recuerda en pocas palabras no remember que yo soy el león de la selva por la forma el que suelta te atrapa lengua y el que a lengua se nota que juega las pelotas con un flow y un cabello que por los poros brota que brota por los poros que pasó un mes esa pista yo no me callo hasta que rompa la capa de un sono es pocas palabras esto es broma así que como vos no soy un fenómeno alucinógeno le causo camino hacia descalzo yo no me canso soy un perro fuerte y no paso nunca voy para atrás cuando avanzo siempre voy para adelante con un elefante no creo en pasarte en el gala bastante más que de su propia madre pero solo uno cobarde para un segundo gente no lo para nadie a cancer verano para nadie a él le ponías una una base ahí que empiece a sonar y él empezaba a improvisar y a tirar y a tirar y no lo para nadie llevamos cuatro minutos y yo creo que nori y solo estuvo en 30 segundos los otros tres y medio los tuvo cancer vero 11 minutos 33 dura el vídeo si estuvo el chamo 11 minutos ahí rapeando es sacarse el sombrero como siempre gente buena rápida improvisando improvisando no a ver cuando parece el nori que no muerden aunque tal no fue memorizado si no es que te cumplí que demasiado amo y por eso en el nunca me trabo siempre sigo flow rápido hueso como tú quieras yo le meto ganándome respeto en el tiempo de verdad no estoy completo si no acabo en el libro con él con él con un flow demasiado fiel y cruel con el que me luzco el estilo es brujo sabe que en esto yo nunca lo confundo sino que el dedo hundo en tu llaga muchos se cagan mucha palabra que muy poca gente se traga es decir que mienten conmigo no pueden y vencen al diablo no tienden el cancer pero en perú, perú y venezuela con nori somos sabia escuela chip 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 chico perú y venezuela pa la casa gente con cancer veros somos la sabia escuela pa que tú te lo sepas y para que tú no lo estés creyendo Vino yo a rapear, pero la letra a mí no me sale Pero no importa porque lo que yo tengo en el corazón me vale Esto va a salir más elegante y más constante Una vez que le metas con el chamo que está alante mío Sabes que es muy frío Cuando él rapea, improvisa, primo, yo me río Y es que dice cosas muy serias y muy ciertas Para que te mantenga la mente bien despierta El no-di siempre acierta cuando así derriba Para que tú sepas que la pongo improvisando y en la tarima A que tú ve sin ajima y así se entremezca El no-di casi con la rima mezca y se aparezca Cada vez que yo rapeo Tú sabes que a la competencia siempre se la pongo feo Y es que lo hago amor siempre así 24-7 Con mucho cariño y nunca así por los billetes A mí me gusta rapear siempre sincero Por eso es que ahora yo me siento bien piola con calcepero Que vino desde Venezuela, de Madagascar Y yo le meto como un flow bien pelín con chay O a aquillo, ese es mi barrio chiquillo Tú sabes que ayer estábamos rapeando ayer en Trujillo Así la hacíamos bien piola Porque a mí me gusta encajar en bombo y la tarola Tú sabes que el no-di la pista viola Y para que tú sepas mi mente siempre nunca se quenta Sola porque también yo le puedo meter en melodía Si es que tú no lo sabías, el nori no confía En la competencia no se fría Tú sabes que a mí no me interesa si es que tú te rías Que no hay que confiar en la competencia hoy en día Como dice el nori, hay demasiada jafía Que no diría que este par de dos se uniría Y con esta pista improvisarían y partirían Ahora ya comenzó la orgía de palabras Que la bruja se salga Porque no creo que valgan Porque no es realidad lo que sobre nosotros hablan Lo que damos tabla Causa yo te di una diabla Tú no puedes conmigo así que haré que anda la baila Vean como estos bailan Cuando el calce pero muerde como un rockwiler Con el rap de pool, los monstruos de sangre azul Sabes que tenemos demasiado verso en un baúl Escondido, ¿qué pasó el mío? Llegó el que tiene corazón Con un bloqueo y frío Va a ser rico Que quiero pegarle un pellico, un mordico Voy a beber hasta en aquelico Chico, tú sabes que me encanta el alcohol Pero cuando aparece el sol Yo me duermo Porque empiezo a repensar el infierno Y una vez tú sabes que de verdad Soy mi propio gobierno No creo en las leyes, no creo en reyes No creo en ovejas reyes, tampoco güeyes Pero no importa porque tú sabes que Estamos grabando desde si ti te atacas Y pues puede quizás vinilo con unos scratch Que va a traer el primo de Sector Oh, de Sector, no, no, no Va a ser ese, va a tatuar a cabo en el brazo, señor Y se tatuó el rostro Paso la pelota porque ya estoy loco Pero no importa Me quisiera meterle un poco para reivindicarme Que no puedo callarme cuando yo me trago Porque me indignito Porque te van así que le metes al ruido Y de verdad yo lo reconozco Pero igual es tuyo Pásame este vídeo nuevo Que yo lo destruyo Hagamos borrón y cuenta nueva Y vas a ver que voy a rapear De verdad que no te va a causar calicueva Porque me odajeva Porque la verdad a llevan a aquellos Que saben que se la tiran desde ellos Hermanos Yo no estoy pensando en como lujo Usted no puede negar que cuando suelta Vine meto brujo A ver, me importa mi apariencia Tengo presencia Yo solo creo en mi conciencia Leer libro Porque ese es mi verdadero peligro Tú sabes que con mi flow desintegro Alegro Blanco y negro Que suban las hands up Sabes que a mi me encanta Es el hip hop Y no me gusta el pop Porque es basura Y mi lírica muy dura Muy pura Que causa locura La gente Rápidamente Cancerbero Revoluciona la mente De toda esa gente que lo escucha Ya te digo Si revoluciona la mente Gente Cancerbero Claro que revoluciona la mente Cancerbero es el despertador Gente Cancerbero es el despertador De Latinoamérica Por eso hay que escucharlo Es el despertador del mundo entero Pero de Latinoamérica Porque es donde él se movía Gente Estamos claros que Perú y Venezuela Es la misma lucha Es la misma lucha Bajo una lucha de rima Sabes que la ponemos serio Improvisando en la tarima Eso lo dije hace un momento Pero igual yo me meto Siempre con el sentimiento Que a mi me representa Es el sonido y con la que inventa De la mente Directamente para tu mente Para que tú te esté entendiendo Un fijo consciente Así lo hago de manera espiritual Y sentimental Bailo sobre este instrumental Que hizo mi padre Mi primo cae de música Pero no importa Porque yo estoy con un poco De la mente lúcida Ajá Tomando visco Tú sabes que yo soy como Un raw wallet Que te da el mordisco Yo no te pellizco Yo te meto de frente al cuchillo Y es que si aprendimos En suquillo Y es que Primo tú no te confundas Que aquí venimos con Cancerbero de la lírica profunda Pa' que tú sepas Cómo es que va Otra vez El naughty king improvisa Está sonando viola acá Ajá Mi primo martín Enciso Quieren meterle también Para que te vuele Con párrafos Bastilación Tú sabes que siempre suena bien Así que tú ya sabes Que siempre le metes A cien por cien Me firma a mi la cámara Pero no importa Porque el naughty king improvisa Y esta mierda No se detendrá Está el fin Se va así Para la historia Esperemos que también Alcance La memoria del celular El aceite del celular Porque entienden Que estos monstruos No se pueden parar Para la pierna No visa cualquier instrumento Que me puedan pasar No una noción Voy a escribir Voy a surgir Porque yo tengo que adquirir Que en esto soy demasiado real Demasiado for real A mil por ciento Y tu palabra La lleva el viento Si está en contra de nosotros Lo siento En Perú y Venezuela Suramérica El que hace que la gente Se ponga histérica El que va a dejar la histérica Como los grandes En pocas palabras Soy como el pan Para el hambre En esto Dejepirijapiri Que yo te meto aquí Ustedes no podrán competir Con estos asesinos El naughty y el canino Los que va haciendo fino Oh Y ustedes que están en ruina Como un macho Saben que no puede Conmigo ya ni borracho Porque en esto De verdad le meto Lo largo y a lo ancho Oca palabra nunca la mancho Engancho el flow Como ven los lances El pan descansa Quien lance al cáncer Ey De verdad que en esto Soy la ley Usted no fue conmigo Soy el 666 En esto Tengo demasiado texto Yo nunca te invento El flow Yo de verdad lo improviso Causa Sigo rapeando Porque yo no conozco Pausa Esa palabra no existe En mi vocabulario Como dijimos en el tema Que sonada al diario En todos los barrios Los más mercenarios Friends Que bueno gente 11 minutos 33 Dándole y dándole Lástima que no tenemos Una imagen de los dos juntos Gente Una imagen de los dos juntos Muy bien Norik Me gustó también su manera Loco Muy bien La verdad que muy bien Los dos 11 minutos 33 Tirando así Improvisación Espectacular Los dos Muy muy bien Muchas gracias A mi amigo Gol de Orox Por pedirme A ver Lo que él me pidió Fue Cancerberio y Norik Y yo puse Cancerberio y Norik Me salió esto Y dije Vamos con esto Gente Seguramente le va a gustar Y seguramente Él ya lo habría visto Esto y por eso me pidió Buenísimo gente Buenísimo Y a Mauri Marichal Un saludo grande Campeón también Y perdonad por lo de ayer Oficial Deat El canal donde lo sacamos Así que Nada gente Suscríbanse a mi canal Denle al like Activen la campanita Dejen su comentario Compartan el video Con todo el mundo Para que todo el mundo Conozca La música Despertador De Cancerbero Que todo el mundo Conozca Nuestro amigo Norik De Rappel School Y suscríbanse Al Instagram Del canal mío Que es Soy de Platense 76 Gente Los espero a todos ahí Y no se olviden Que en la descripción Les voy a dejar El canal de Los Traviesos TV Para que todos Vayan ahí a suscribirse Darle una mano A los chavales Y también voy a dejar En la descripción Voy a dejar El link Del canal Oficial De Ad Que es el video Que estamos usando De ese canal Así que Gente Les mando un saludo Muy grande Espero que se lo hayan pasado bien Y nos vemos mañana Que pasen una feliz noche Que pasen una feliz noche Que pasen una feliz noche Para un saludo